Tres personas en condición de calle fueron atacadas con arma de fuego en el barrio Floresta Baja. Los hechos se presentaron sobre el mediodía cuando las víctimas departían en un lote ubicado en la parte posterior de una universidad del sector. Al lugar arribaron varias ambulancias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para atender la situación. Entre los heridos se encuentra el hijo de un reconocido comerciante del sector. Así mismo las autoridades investigan los móviles de este nuevo ataque en el puerto petrolero.